Con el tema del Popocatépetl, porque se está presentando una revisión, ¿no? Se sobrevoló sobre el Popocatépetl, ¿y qué es lo que descubrieron? Bueno, se dieron cuenta que había una estructura que posiblemente, si recuerdan, hace ya tenemos varios días, bueno, si no es que meses, que no se ha sobrevolado mucho el Popo. Yo creo que por lo mismo en la pandemia como que se le puso una pausa, pero no recuerdo en este tiempo que haya habido otro. Parece que hubo una o dos, tal vez, muy al principio, pero la verdad es que como también ha tenido poca actividad, ¿no? Bueno, total, que se descubrió que tenía ahí como que quedaron fragmentos de alguna de estas, ¿cómo los llaman? Pumarolas o lo que son las capas, ¿no? Sí, las capas y que se van haciendo. Entonces, pues, bueno, este día que volaron, se dieron cuenta que mantiene un diámetro de 350 a 380 metros y la profundidad de 100 a 150 metros. No hubo cambios muy relevantes en su forma, pero según los especialistas, esperan que continúe con la actividad que ha tenido últimamente. Últimamente ha habido, pues, varias explosiones, no sumamente impactantes, pero sí, ¿verdad?, de estar alerta. Entonces, pues, anuncian esto, anuncian a las personas que hay que seguir continuando los diámetros de seguridad, las áreas de 12 kilómetros y todo lo que siempre se nos pide en semáforo amarillo fase 2, porque va a continuar la actividad del popo en este, en estos días. Hablan de futuras explosiones, va a haber explosiones, pues, considerables para los próximos días. Ya el día de hoy se dieron 225 exhalaciones, 295 minutos de tremor, según informa la misma Senapred. Hay que estar siempre pendientes, amigos, de cómo va el Popocatépetl. Bueno, mientras tanto, en este sobrevuelo que dice Steve, pues, bueno, ya al menos se confirma, se confirma que viene, pues, más actividad, sobre todo en tema explosivo. Restos de un domo. El domo, ¿no? Exacto, exacto. Buenísimo, pues, vamos a otra información. Vamos a hablar de...